Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a presentar sobre el laboratorio número 4 que habla sobre la fisiología renal. Entonces, como objetivo, vamos a definir conceptos que son relevantes para el entendimiento de este sistema, como puede ser corpúsculo renal, qué es un tubulo renal, un arterial aferente y todos esos conceptos. También vamos a describir los componentes y las funciones de una nefrona, explicar los efectos combinados y vamos también a tratar de entender lo que es el efecto del ingrediente de soluto sobre la concentración de la orina. Entonces, un sistema urinario está compuesto por los riñones y las vías urinarias, que son los uréteres, que descienden por la parte posterior del abdomen a nivel de la pelvis, que van a desembocar en la vejiga, cual es el resumido de orina, que nos permite realizar la micción a través de la uretra. Los riñones, entonces, son quienes hacen el trabajo a través de su unidad funcional, que son las nefronas. Mencionar que los uréteres son tubulos musculares de musculatura lisa, que miden aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de longitud. Tienen como misión el llevado de orina a la vejiga y estos van pegados a la pared posterior del abdomen, pasan por sobre los vasos ciliacos y finalmente la pelvis, por detrás y debajo de la vejiga. Quien hace, entonces, quien es la unidad funcional, mejor dicho, de todo este sistema, es el nefrón, o también conocido como nefrona, que va recolectando la filtración de la orina y regula la composición sanguínea. Y cada una de las cápsulas renales forma el inicio de un nefrón y tenemos aproximadamente de 1 a 1.5 millones por cada riñón. Los componentes del nefrón son la cápsula glomerular, o antigua cápsula de Bauman, la cual atrapa el plasma sucio, el tubulo contorneado proximal, en el cual el plasma llega y luego sigue hasta el asa renal. El asa renal, el cual tiene una porción descendente y ascendente, que luego se transforma en el tubulo contorneado distal. Y por último, el tubulo contorneado distal, en el cual se forma un aparato celular que se conoce como zona yucta glomerular. La hormona antidiurética, también conocida como vasotecina, o ADH por sus siglas en inglés, es una hormona producida por el hipotálamo que controla la reabsorción de moléculas de agua mediante la concentración de orina y reducción del volumen de ésta en los tubulos renales. La opción de esta hormona, en palabras muy simples, es generar un aumento en la permeabilidad de los tubulos cristales y conectores. En esta actividad, investigaremos los efectos combinados de los cambios en el diámetro de la arteriola y en la presión sobre la filtración remunerada. En la imagen podemos ver cómo es la simulación de una hormona en el programa de trabajo. Aquí podemos ver los resultados que obtuvimos, en donde en el primer caso trabajamos con los datos normales para tenerlos como referencia. En el segundo experimento, reducimos la presión desde 90 a 80 milímetros de mercurio y notamos que el volumen de orina disminuyó levemente, de 200 ml a 187. Y por último, se cerró la válvula para ver qué ocurría y pudimos observar que en este caso la producción de orina era nueva. ¿Qué sucedió con la filtración glomerular y con el volumen de orina después de reducir la presión? Al disminuir la presión, se observó una disminución para el volumen de orina y la filtración glomerular. ¿Cómo podrías ajustar el radioferente o deferente para compensar el efecto de la reducción de presión sobre la filtración glomerular y sobre el volumen de orina? Lo podríamos hacer con un aumento de radioferente y puede ser capaz de compensar esa disminución en la filtración glomerular y volumen de orina producto de tener una menor presión. Y otra opción es disminuir el radioferente. Ahora refiriéndonos a la pregunta número 3, cuando la válvula se encuentra cerrada, se observa un claro impedimento en la filtración glomerular. Es decir, esta no se produce y en consecuencia no se obtiene filtrado, es decir, orina, siendo ambos valores cero. Por otra parte, estos cambios se observaron dado que al tener la válvula cerrada no hay paso de orina, haciendo que no ocurra una filtración de esta. Bueno, y ya refiriéndonos a la pregunta número 5, cuando la filtración glomerular es cero, el riñón no es funcional, debido a que no hay limpieza de desechos y no se filtra el plasma sanguíneo. Y respecto a la pregunta número 6, los elementos que requieren ser eliminados en la sangre son toxinas. Precisamente puede mencionarse urea, gratinina, entre otros, que pueden estar presentes en nuestro organismo. Bueno, y en el punto 4, el envejecimiento y la falla potencial de nefrona sí puede ser un problema para la formación de orina, puesto que la filtración se hace menos efectiva, lo que produce una disminución de la orina y aumento de toxinas en nuestro organismo. Y en torno a la última pregunta, si la presión arterial disminuye como consecuencia de la pérdida de la sangre, para mantener las condiciones normales de filtración, tendríamos que modificar el rayo de las arteriolas, eferentes o aferentes, para compensar la disminución de esta presión. Y bueno, ya pasamos a la actividad número 4, donde vemos los efectos del gradiente de soluto sobre la concentración de la orina. Siendo así, los resultados obtenidos, bueno, aquí tenemos los resultados obtenidos ante distintos valores de gradientes de concentración, siendo así, cuatro experimentos bajo 300, 600, 900 y 1200 osmoles, donde a cada uno se le añadió una determinada concentración de hormona antidiurética, precisamente sobre el conducto colector. A medida que se aumentaba la concentración del fluido intersticial, podíamos observar un aumento de concentración de solutos en la orina. A medida que aumenta el gradiente de concentración, se observó una disminución del volumen de orina, porque al agregar ADH, éste provocó un aumento de la permeabilidad al agua. Al aumentar el gradiente de concentración, provocamos que la orina que se esté formando, se filtre nuevamente, para que así aumente la reabsorción de agua en el interior. Nuestra predicción sobre qué le sucedería al volumen de orina si no añadiera ese ADH, es que la hormona provocaría que el volumen de orina aumentara, puesto que no hay reabsorción de agua, por lo que aumentaría su volumen. ¿Qué nos permiten los riñones? Los riñones nos permiten filtrar la sangre y eliminar los desechos metabólicos, realizando una diálisis natural de la sangre, separando plasma limpio del plasma sucio. Cuando uno de estos órganos falla, se requiere una diálisis artificial, para que la sangre se limpie y vuelva libre de desechos metabólicos. Como conclusión, podemos observar con los resultados de nuestra simulación, que el diámetro de la arteriola aferente y eferente, afectan el funcionamiento normal del sistema, así como también la presión y las causas de variaciones de la concentración de solutos, sobre la concentración de orina. Muchas gracias por su atención.